Hola, ¿qué tal? Quizás me oigáis un poco especial hoy, porque soy una persona muy inteligente que ha venido al pueblo para grabar un podcast y se ha dejado el micrófono en Madrid. Así que, bueno, quizás me oigáis un poco especial hoy. No puedo salir de la grabadora, de la aplicación de grabadora, y no puedo mirar las notas que tengo de las cosas de las que quería hablar, así que, bueno. Otro día más, otro momento más, puedo volver y vuelvo a decir que hablar me ha conseguido un trabajo. En este caso, además, no es un trabajo de comercial, pero tengo la suerte de haber conocido a una persona maravillosa en el mundo del Magic, un tendero maravilloso, el cual me recomendó para una de sus empresas. Y su socio me hizo una entrevista y le gusté, así que estoy trabajando. Y quiero, Diego, que adivines de qué es mi trabajo. Si no me he perdido nada, me estás hablando del podcast que estás haciendo. Rubén está haciendo un podcast con un agente de... Bueno, dilo tú, porque lo sabrás mejor que yo, pero si estás haciendo un podcast sobre un juego con un agente... Estoy... No, estoy colaborando de vez en cuando. Estoy colaborando de vez en cuando. Tengo previsto aparecer alguna vez más con ellos. Es Podcaster MTG, que es un juego de cartas. Eso, pero no, ese no es el trabajo que tengo a día de hoy. Pero es del mismo juego. Sí. Y no, no, porque donde voy a trabajar ahora me lo ofreció una tienda de ese juego, pero no es sobre eso. ¿De qué crees que estoy trabajando, Diego? A ver, si no es de comercial, si no vas a estar promocionando algo al juego, no sé, probándolo quizás o... No, no voy a trabajar con nada relacionado con el juego. Nada relacionado con el juego. Pero sí que mi nombre, mi profesión empieza con juego en inglés. Si no lo vas a jugar... Dínoslo ya, Rubén, por favor. No sé si conoces lo que es una escape room, alguno de vosotros, Diego, tú. Sí, para quien no lo sepa, básicamente es un sitio en el que te metes... Déjame explicarlo a mí, que trabajo allí, ¿no? Vale, vale, bueno, perdona. No, es que esto me viene bien porque tengo que aprenderlo ya. El sábado tengo mi primera sala solo, así que es mejor decirlo yo. Para los que no conocéis lo que es una sala de escape room, lo que consiste es en una habitación que puede tener una o más salas, dependiendo de cuál sea, en las cuales tienes unos puzzles que resolver para poder conseguir escapar, ¿vale? El lore al final del juego es que tú estás encerrado allí por algún otro motivo y lo que tienes que hacer es escapar. En mi caso estoy trabajando en las de Evasión Rebelde, aquí en Oviedo, tanto en El Embajador como en La Divina Comedia. Ambas dos las he tenido que hacer por trabajo, me ha gustado mucho y ya por decir algo, sí, os lo recomiendo. Soy Game Master, es decir, que yo soy el que está afuera dando pistas y demás, y el que te recibe y el que lo recoge todo al salir. Mi trabajo es muy divertido. Solamente he estado una vez en una... Tú imagino... Bueno, no sé si has estado alguna vez en una de estas como cliente, como asistente o... Sí, he estado por trabajo he tenido que hacer las dos. Pero lo que es por tu cuenta... Como cliente, o sea, por mi cuenta no. O sea, por mi cuenta hice una, pero por trabajo he hecho las dos que tengo que hacer yo y es muy guay, muy divertido. Yo solamente he tenido una experiencia en un escape room en Madrid y es de esas cosas que yo no sabía que existían y cuando la descubrí por una amiga que nos invitó a ir, fue como... Guau, me parece increíble que algo así exista. Y de repente la empecé a ver por todas partes y fue como... Vale, no lo ha inventado esta empresa, es algo que existe en el mundo y que es algo muy famoso, pero yo no lo conocía. No sé, yo lo recomendaría. No es barato, pero... Bueno, no sé. El que fuimos no era barato, pero... ¿Cuánto te costó? No lo sé exactamente, porque nos invitaron. Solo sé que no era barato porque me lo dijeron. A ver, yo por ejemplo en las dos videos son 60 euros hasta 4 personas. Bueno, 60 euros entre 4 personas, sí, es asumible. Pues ya sabéis, si vivís por esas zonas del país, podéis ir a visitar... Sí, hacéis la reserva y ponéis, quiero que sea mi Game Master Rubén Tigre. Yo me gusta poner muchas voces, soy una persona que narra muy bien, entonces yo, yo pongo voces paritonas y cambio según quien habla en la historia y bueno, pues os entretengo un rato y así me conocéis. Es temática, ¿no? Entonces la escape room esta. Temática del juego. No es un sota. No hemos alquilado el sitio donde un zulo de Eta y hemos dicho, pues ya está. No, pero quiero decir que hay escape rooms que son más generales, en plan, la que fuimos nosotros, pues simplemente teníamos que ir encontrando pistas y demás, no sé. Pero hay otras que son como especial terror o especial, yo qué sé, navidad o no sé qué decir. A ver, yo creo que todas tienen una historia. Todas. No sé, a ver, estamos hablando de un tema que yo tampoco soy muy experto, pero todo lo que sé es aquella experiencia que tuve, pero no parecía tener una historia muy... O sea, no sé, tenemos que ir encontrando llaves y cosas y claves y códigos y unir cables, pero no... Pero es que es eso, al final la experiencia de escape room es hacer puzzles para poder escapar. Dependiendo de las personas vas a salir, dependiendo de otras personas no vas a salir y mi trabajo es hacerte sentir bien en ambas dos. Si sales eres el puto amo, pero la sala es muy complicada. Si no sales, es normal, nadie sale. ¿Dónde pueden encontrar nuestros escuchantes? Tu escape room, página web o algo. Buscáis Evasión Rebelde y lo tenéis, no os preocupéis. Evasión Rebelde, se llama así. Evasión Rebelde, en Google, ya sabéis. He empezado a estudiar, un grado superior en ASIR. Yo había estado muy desencantado con los estudios. Administración de sistemas informáticos en red. Para que no... Sí, y en cambio yo este año me siento muy, muy feliz por estudiar. De verdad. Quiero decir, el miércoles de esta semana dije, voy a adelantar un poco de HTML porque me mola y así me entretengo un rato. Y me tiré hasta las 2 de la madrugada, adelantándote Mario. Y paré porque mi novia me puso una mano en el hombro y me dijo, déjalo. Tienes que dejar algo para clase, cariño, por favor. Sí, la verdad es que es una sensación curiosa cuando estudias algo que de repente ves que enseguida le pillas el truco y que te empieza a gustar. Yo estoy estudiando ahora mismo, o sea, justo ahora hace un mes he empezado otro ciclo superior de igual que Rubén, pero el mío no de ASIR sino de desarrollo de aplicaciones. O sea que más o menos es la misma rama. ¿En serio? ¿Tú estás haciendo DAM o DAO? Web, DAO. Y me hace mucha gracia el DAM y DAO. Desarrollo de aplicaciones web es DAO y desarrollo de aplicaciones multiplataforma es DAM. Para quien no esté... Bueno, como no sé si ya lo habré mencionado, hasta ahora lo que había estudiado era química. Entonces química estará muy bien y si te gusta está muy chulo y todo eso, pero no es como programación. Quiero decir que no puedes probar las cosas que aprendes en tu casa por tu cuenta, por cuestiones obvias. Salvo que quieras hacer una bomba. Salvo que quieras meterte en muchos problemas en tu vida. Entonces no te apetece. No es una buena idea. En cambio con programación, no necesariamente programación, pero con otras cosas, o sea, con este tipo de cosas que son más accesibles, como que es un componente bastante importante el poder estar en tu casa, tu rollo, practicando las cosas y no tener que esperar a tener unas pocas horas a la semana de laboratorio o de lo que sea, o de taller o de lo que estés estudiando para poder practicar las cosas. Sí, te entiendo. Y yo lo he notado mucho porque hasta hace... Antes de empezar el curso, antes de saber que iba a estar en este curso, porque me eché en la extraordinaria, no sabía si me iban a coger o no. Escribí un montón. Estaba ahí, yo no sé si sabéis que escribo poesía, y he llegado a un punto en el que no puedo escribir. Cojo una nueva página, empiezo a teclear y no me sale. Es algo muy... ¿cómo decirlo? ¿Escurridizo? ¿La habilidad para escribir? Voluble. No sé si eso es una palabra de verdad. Voluble. ¿Cómo no va a ser una palabra de verdad? ¿Qué significa voluble? Pues que es voluble. Vale. O sea, me estás diciendo que la... Voluble, adjetivo persona, según la RAI, que cambia fácil o frecuentemente de manera de ser, que es propia de las personas volubles... Es que no, es que ya me rayas, tío. Que se adapta, cambia de dirección o se enrolla fácilmente, o que crece helicoidalmente en torno a un soporte. Guau. Vale, vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora nuestros escuchantes han aprendido el significado de una nueva palabra. Porque, no sé, la verdad es que no sé cómo de conocida es la palabra voluble. Yo no la conocía. No sé. Yo, cuando has dicho voluble, lo primero que he pensado es que querías decir volátil y te has liado. Es lo que he pensado. Tenemos una interacción con una escuchante. No sé si sabes a qué me refiero, Rubén. No. Me refiero a un comentario. Exactamente. Incidente que ha hecho que no estemos ahora mismo con un capítulo más en el podcast y ya hablando de ella. Porque si nunca hubiese ocurrido eso, nunca nos hubiésemos explayado como nos explayamos en ese podcast. Sí. Por contentar. La verdad es que la grabación anterior, aparte de otros factores, uno de los principales factores por los que no saldrá a la luz es porque contiene fácilmente 20 minutos de yo hablando sobre por qué el agua de Madrid es tan buena. Nunca recibimos ningún tipo de feedback que no sea por nuestros cuatro o cinco amigos que tienen tiempo y vida y ganas para escucharnos. Correcto. Así que para nosotros, que una persona anónima que no conocemos, que no hemos podido tocar en algún momento de nuestra vida, tenga ese empeño de darnos de una de sus palabras un poco de reconocimiento en lo que hacemos... Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. Fascinante, mágico. En el último episodio nuestro, en el décimo episodio, hubo un comentario preguntándonos, un comentario de alguien desconocido por nosotros, lo cual es lo que nos fascinó, preguntándonos por qué el agua de Madrid es tan buena. Y no voy a hacer lo de la otra vez, no voy a ponerme a explicar los factores políticos, económicos, geográficos y físico-químicos que hacen que el agua de Madrid sea tan buena. Mientras yo intento hacer gracia para que no sea denso y me frustro a mí mismo por no poder sacar un chiste del tema depuración. Y mientras tanto, en segundo plano, mi cerebro va pensando qué partes va a cortar durante la edición para que no quede tan peñazo, pero... Que al final hemos decidido cortar todas. Sí, al final. Pero eso, dejémoslo en que... Muchas gracias, personas... Ya no me acuerdo del nombre, pero bueno. Muchas gracias, personas. Sé que era una chica que nos pusiste ese comentario. Dejémoslo en que el agua de Madrid es buena porque está la sierra y porque tenemos mucho dinero. Y ya está. Y eso, simplemente comentar que nos hizo muchísima ilusión. Caray. Tanto como para dedicarle también un buen rato en esta grabación. Yo me lo he tatuado. Comentaré. También tenemos otro pedacito de feedback. ¿Recuerdas cuando hablamos de Facebook y su aplicación para ligar? Sí. Y recuerdas que hablamos de que Facebook no tiene muchos usuarios jóvenes en España. Sí. Hemos recibido un pequeño pedacito de feedback que me hizo reflexionar. O sea, la cosa es que me sorprende que no nos lo hubiéramos planteado antes. Y es que, para empezar, Facebook en Estados Unidos... Bueno, esto no teníamos nosotros forma de saberlo, pero esta persona sí. En Estados Unidos, Facebook es la red social más utilizada. Tanto entre jóvenes como adultos, como todo el mundo. Por tanto, pues puede tener sentido. Pero además, y esto sí que creo que es un factor clave en lo que estuvimos hablando, y es que Facebook en muchos países, especialmente países de sudeste asiático y demás, es prácticamente sinónimo de Internet. Es decir, hay muchos países en los que el acceso a Internet no es libre, y las personas solamente pueden acceder a algunas partes de Internet. Y Facebook suele ser una de esas partes de Internet a las que pueden acceder. Entonces, para esas personas, Facebook es Internet, por así decirlo. Facebook es tíos, ¿no? Claro, Facebook es como para nosotros Google, en el sentido de que todo lo hacemos con cosas de Google, y sabemos que existen otras partes, pero Google es casi Internet para nosotros. Pues para esa gente es Facebook. Y para mí no tiene mucho sentido porque Facebook no es un buscador, pero bueno, no sé, no sé cómo se maneja. Tiene buscador, ¿no? Pero tiene buscador de personas. Y de grupos, y de páginas, y de lugares donde quieres ir, y de personas si quieres ligar ahora. Quiero decir, tus prejuicios te engañan. Mis prejuicios contra Facebook. Tengo también otra cosa importante que destacar sobre Facebook luego, que no se me olvide. El caso es que, para esa gente, el hecho de que Facebook saque una aplicación para ligar, no sé cómo de populares serán las aplicaciones para ligar en estos países, ¿vale? Pero, claro, para esa gente Facebook es Internet. Entonces, la aplicación para ligar de Facebook es la aplicación para ligar. A secas. ¿Me parece que se te calentó la boca con Facebook? ¿Que eres una persona que tiende a valorar tus prejuicios por encima de todo? ¿Por qué te empeñas en que tengo prejuicios con Facebook? Porque los tienes. A ver, es una red social que no me gusta. Y ya está, tienes prejuicios. No son prejuicios, es un juicio. A secas. No me gusta esa red social. Porque no me gusta. Cada uno tiene sus preferencias. Oye, me parece una red social que, para mí, para mis necesidades de Internet, pues no es muy útil. Ni siquiera es muy útil para el podcast. Porque por mucho que tengamos una página de Facebook, para empezar, Facebook funciona de una forma muy rara con el contenido en general. Y es que, por mucho que tu contenido sea nuevo y por mucho que te siga gente, no van a ver tu contenido a menos que les pagues dinero. ¿Es imposible hacerse popular en Facebook simplemente por estar en Facebook? Es decir, para ser popular en Facebook, tienes que ser popular ya de antes. Somos dos personas que no han usado Facebook en su vida. Hablando de Facebook. No, a ver, yo sí he utilizado Facebook. Y de hecho lo utilizo para el podcast. Pero a lo que me refiero es eso. Es decir, en YouTube, si alguien está suscrito a tu canal y tú subes un vídeo nuevo, aunque ese vídeo tenga cero visualizaciones, van a ver tu vídeo en la pantalla de suscripciones. En Twitter, si tienes un seguidor y pones un tuit nuevo, esa persona va a ver tu tuit nuevo. Twitter ha estado haciendo algunos cambios a ese respecto, pero sigue siendo así en cierta manera. En Facebook, si yo tengo 10 amigos, es decir, si yo soy una persona razonablemente poco popular y pongo un post de algo, si en ese mismo momento esas personas están en Facebook, no van a ver mi post. Porque no tengo ningún tipo de audiencia, no tengo popularidad, y Facebook lo que hace es premiar la popularidad previa. O si no tienes popularidad previa, premiar el dinero que hayas pagado por promocionar tu contenido. El principal factor que añaden las redes sociales, que es la facilidad para ganar audiencia, aunque no seas popular, Facebook no lo tiene. Entonces, para mí no es muy útil. Por eso no me gusta Facebook. Bien, vengo a hablar ahora mismo de otra cosa que no sea Facebook. Tenía otra cosa importante que decir de Facebook, pero a lo mejor me la guardo. Quiero comentar una noticia que leí el otro día. Se fuma tres porros y saca un 10 en matemáticas. Pero, ¿está relacionado en el mismo día? Sí, o no. En enero se fumó tres porros y en marzo sacó un 10 en matemáticas. Claro, Diego, la noticia es esa. Dice, un joven de Durbao consiguió sacar un 10 en la asignatura de matemáticas sin una clase de bachillerato. Hasta ahí todo parece normal. Bueno, normal tampoco es. Seamos sinceros. Comprensible, digamos. Comprensible. Sin embargo, la noticia se hizo viral entre los alumnos del centro educativo. Qué bonito que la palabra viral es algo que es tan como grandilocuente como viral, viral de todo el mundo, no solo de ti, ¿no? De tu barrio. Pues, hasta tal punto. Viral, pero un poco. Miniviral. Miniviral. La razón es que ese alumno en concreto había tenido siempre muy malas notas y estaba considerado un inútil en matemáticas. Qué pobre chaval, porque estaba en un bachiller con mates. Si era tan malo en mates, ¿por qué nunca se las quitó? La gente suele hacer eso, cuando es tan malo en mates, suele decir, bueno, pues ya está, pues me voy. Pero a este le ha echado valor, por una parte. O sus padres le han obligado, que también puede ser. O sus padres le han obligado, que también puede ser. Un inútil en matemáticas. Más aún, a partir de que los rumores que apuntaban que esa mañana se había fumado tres porros justos antes del examen. La leyenda se hizo mayor a partir de lo que empezó a contar el joven aprobado, y es que aseguraba que haber consumido droga antes del examen le había dado una clarividencia extraordinaria y que donde antes no entendía nada, ahora veía una armonía total entre los números. Eso le hizo ser capaz de hacer perfectamente todos los ejercicios y sacar el 10 que nunca antes había logrado, pues ni siquiera se había acercado. Nadie sabe si realmente se produjo una causa y afecto entre los porros y el 10, pero por si acaso muchos alumnos han intentado emitir el experimento, lo cual ha puesto en alerta al profesorado del centro que ha advertido de aumento de caras sonrientes que se han encontrado en los exámenes. Madre mía. ¿Esto es una noticia real? Sí. O sea, has mirado bien que no sea del mundo today. Sí, del mundo today. Este tipo de noticias no me gustan. Hoy no sé por qué todo lo que me estás ofreciendo me resulta frustrante de algún modo. No por ti, sino por el contenido en sí. Todo me resulta mal. Vale. Acabo de ver bien y no es real. Pero no porque sea del mundo today sino de su hermano feo hay noticia. Ah, claro. Es que, claro, yo ya estaba preparado para decir qué vergüenza los periodistas que han visto ahí dos cosas y las han unido y ya están haciendo aquí apología del consumo de drogas. Qué vergüenza. Pero no, no, no. Vale. Imaginaos que esto lo aplicáramos a todos los exámenes que se pueden dar en la vida de un ser humano. A unas oposiciones, al examen de conducir... Al de conducir, no. Por favor. Eso es muy peligroso. No, 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 no. Y esto me lleva a pensar en el... Yo siempre he criticado tanto el consumo de drogas como el consumo de alcohol. Me parecen cosas perjudiciales. También es verdad que Diego dice que son cosas que según la persona son ocio y ya está. Pero voy a... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No pongas en mi boca cosas que no he dicho. O sea, lo que... Esto está siendo un spin-off de la primera parte del anterior episodio. Pero yo no dije en ningún momento que me parezca bien el consumo de alcohol y drogas. O sea, yo no dije eso. Lo que yo dije es que no me parece mal que la gente consuma alcohol con responsabilidad, claro. Igual que no me parece mal que la gente conduzca coches con responsabilidad, claro, porque ir por una carretera pequeña a 200 km por hora pues es un problema. Pero conducir bien, no. Y lo mismo con un vehículo. ¿Quieres decirlo? Pero no. O sea, aún así, quiero decir, puedes ir a la velocidad que quieras si estás en un circuito, pero no en una vía pública. Pero a lo que me refiero es que yo si me hubieses preguntado hace dos o tres años te hubiese dicho que no veo igual el consumo de marihuana que el consumo de alcohol. O sea, que en mi caso el consumo de alcohol es perfectamente normal y ok, pero el consumo de marihuana me parecía mal en cualquier caso, pero la verdad es que es de esas cosas que con el tiempo vas cambiando de opinión y por si alguien se lo está preguntando no he cambiado de opinión porque lo haya probado, ¿vale? Pero... ¿No lo has probado nunca? No lo he probado nunca. ¿Ningún tipo de sustancia estupefaciente? No. Bueno, no sé si el alcohol se considera. Si se considera, entonces sí. Bueno, es estupefaciente, es legal, pero es un... ¿Y cuál es tu límite conforme a la legalidad vigente en nuestro país? ¿Qué es lo más rozando lo ilegal que has hecho? ¿En cuanto a consumo de sustancias? ¿En cuanto a vida? ¿En cuanto a vida? ¿Me estás preguntando qué es lo más ilegal que he hecho en mi vida? Dentro de lo legal porque imagino que nadie quiere asumir algo ilegal. O sea, a ver, me he bajado música de internet de manera ilegal, quiero decir... Pero eso no es lo más ilegal que has hecho. Es que no hay más ilegal y menos ilegal. Esto me parece muy curioso porque nos parece como que hay cosas más y menos ilegales, pero si es ilegal es ilegal y si es ilegal es legal. No hay grados. Ahí puede ser más grave o menos grave, ¿sabes? No es igual de grave bajarse una canción que matar a una persona, pero es ilegal igual. Sí, pero son distintos... O sea, la propia ley ya te dice lo que es más ilegal que lo que es menos ilegal. Te concederé la razón porque es más una cuestión lingüística, en plan... Claro, también es algo lingüístico. Legal o grave, es decir, ilegales son las dos pero una es más grave que la otra. Vale. Entonces, ¿qué es lo más... lo más grave que has hecho sin ser ilegal? Tendría que pensar. Soy una persona muy... muy amante de la ley. No sé... Venga, te voy haciendo preguntas, tú me dices si sí o si no y luego te hago un baremo de cuánto de malo eres. Venga, vamos a ver. ¿Te ha saltado alguna vez el torniquete del metro? Una vez. Una vez porque se me acabó el abono y tenía que volver a casa y estaba muy lejos de casa. ¿Te has ido de algún sitio sin pagar? Voluntariamente no. ¿Te lo has ido sin pagar? Sí, pero sin querer. Una vez en... No sé si sigue existiendo esa tienda pero antes en la Puerta del Sol había una tienda de libros del Corte Inglés y nada, pues yo estaba ahí con un par de amigos viendo libros y cogí un libro en la mano para ojearlo y ya está. Y de estas cosas que, no sé, me distraje con algo o me dijo alguien algo y no sé qué y se me quedó el libro en la mano y no me di cuenta y salí de la tienda con el libro en la mano y me fui y no pitó ni nada. O sea, hay cositas de estas o había al menos cositas de estas en las puertas que pitan cuando te llevas algo sin pagar y nada, no pitó y me fui y un rato después fue como, ahí va, tengo un libro en la mano que no he pagado y volví a devolverlo, ojo, entré, entré en la tienda y lo dejé en la estantería y me fui otra vez con las manos vacías. O sea que, eso es lo más cerca que he estado de hacer un simpan, mi vida. ¿Alguna vez has ocultado información con un agente de la ley? No he tenido mucho trato con agentes de la ley si te digo la verdad. ¿Pero alguna vez has ocultado información? ¿Ha venido un señor corriendo porque había hecho algo? Ha venido justo detrás de la policía y te ha preguntado a dónde ha ido y tú has dicho por ahí. Es que diría que nunca me he visto en esa situación. No sé, no te sabría decir. Te puedo decir, aunque no tendrá mucho valor porque luego en la situación real nunca, o sea, luego en la situación real haces cualquier cosa, pero al menos hablándote aquí desde la comunidad de mi silla, te diría que en esa situación, salvo que fuese una circunstancia extraña, le diría por dónde se ha ido la persona, no sé, ¿por qué vas a mentirle a un policía que está ahí para... ¿Y por qué le vas a decir la verdad a un policía? Porque el policía, o sea, no ese policía en concreto, sino la policía está ahí para que se cumpla la ley, quiere decir... ¿Pero por qué estás asumiendo que la otra persona hizo algo malo? Porque le está persiguiendo la policía. Vale, ya te digo, depende de la circunstancia, o sea, si veo que están persiguiendo a un mantero porque estaba intentando ganarse la vida en mitad de la calle, pues bueno, pues igual digo... Ah, entonces, que una persona haga cosas ilegales te parece bien siempre y cuando sea negra. No, siempre y cuando no te... Ay, Dios mío, me estás llevando... Ay, Dios mío, ¿qué me estás haciendo, Rubén? No voy a entrar en ningún debate polémico, ¿vale? Solo digo que no me parece... Siempre está mal saltarse la ley, niños. Escuchadme, siempre está mal saltarse la ley, pero a veces hay alguna gente que se encuentra en alguna situación muy difícil en su vida y tiene que saltarse la ley, pero saltarse la ley con cosas relacionadas con, pues eso, conseguir dinero y comida, pero matar a una persona nunca está bien, ¿vale? Bueno, a menos que esa persona te vaya a matar a ti, claro. Bueno, en fin. Yo también quiero decir que te estoy intentando apretar las tuercas más de lo que debería. Me pareces una persona bastante legal. Sí, sí, no, ahora quiero que respondas tú a las preguntas. Vale. Dinos qué es lo más grave que has hecho en términos de legalidad. Quiero pensarme la respuesta lo suficiente como para no ir a la cárcel. ¿Cada cuánto prescribe un delito? No sé si depende del delito o no sé. Bueno. Pero creo que, o sea, creo que son bastantes años en plan tendrías que haber cometido el delito con 10 años a lo mejor. Ah, entonces vale. ¿Qué delitos cometiste con 9 años, Rubén? Yo nunca he tenido, gracias a Dios, que robar para comer, pero sí que he tenido que robar para divertirme. Es duro, es duro. Admito haber entrado a alguna tienda de bazares y sustraerle un bien a esa persona por necesidad de diversión, pero necesidad al final. Acabo de recordar que yo también he hecho eso. Pero, pero, es que me has dado curiosidad de qué edad estamos hablando, qué edad tenías. Ocho años. Es que, es que, en cuanto lo has dicho, me he acordado de que yo he hecho prácticamente lo mismo y también con, no sé si 6 o 7 años, cuando era pequeño en el pueblo, bueno, en el pueblo de al lado, que es donde estaba el colegio, no sé si estaba con mis padres o unos amigos de mis padres o algo así, y fuimos a una tienda y yo me guardé sutilmente una chocolatina porque, no sé por qué, me quería guay y no sé, no sé por qué lo hice o porque me dio hambre y me daba vergüenza pedir que me comprase una chocolatina. No sé, no sé por qué lo hice y cuando volví a casa me la comí súper rápido y guardé el envoltorio en mi bolsillo porque me sentía súper culpable. O sea que, fue, creo que podríamos decir que eso es lo más ilegal que he hecho jamás. Es tu Vietnam, ¿no? Fue tu Vietnam. No, pero te lo juro me sentí, o sea, recuerdo que me sentí fatal. O sea, recuerdo que fue como ah, soy un delincuente. Me sentí horrible. O sea, te lo juro, también porque eres pequeño, ¿no? Entonces no tienes una consciencia real de las cosas y no tienes un marco de referencia de, ¿sabes? Pero... No quiero ser mala persona pero técnicamente sí que eres un ladrón. A ver, ladrón es el que roba y si robas una chocolatina eres un ladrón. Pero hay ladrones y ladrones. Sí, pero eres un ladrón. Y no es lo mismo robar una chocolatina con 20 años que robar una chocolatina. ¿Te estás dando cuenta de que eres un ladrón que está buscando una excusa para robar? Sí, mientras lo estaba diciendo estaba pensando parece que estoy como justificando mi delito. A ver, pero nadie te puede denunciar si eres menor de edad, ¿vale? O sea, te pueden denunciar si eres menor de... No eres imputable, se dice. No eres punible, imputable. No conoces más el término. Eres un ser humano vacío. Pero que cuando eres pequeño la ley no se te aplica igual que cuando eres mayor de edad. Hay como un vacío entre medias, en plan, creo que es entre los 14 y los 18, entre los 16 y los 18, que es como que eres responsable pero al mismo tiempo no, porque eres menor de edad pero al mismo tiempo no es igual que si tuvieras 3 años. No sé. Pero eso, que si con 5 años por alguna carambola del destino con 5 años matas a una persona por alguna razón no vas a tener el mismo castigo que si matas a una persona con 20 años. Al menos aquí en España, no sé, a lo mejor cambia de país a país pero diría que es algo general. Yo suelo decir que no sabía que hacía un podcast con un criminal. Oye, tú también has robado cuando eras pequeño así que no me vengas con esto. Mantengo lo que he dicho. No creo que todo sea malo en sustraer pertenencias. Hay gente que se lo merece. Por ejemplo, yo... También robé un boli. Es que me estoy acordando ahora de que... Es que me estoy acordando ahora de que hay como un periodo en mi infancia que no sé por qué robaba cosas. O sea, y es que me estoy acordando como poquito a poquito de las cosas y me has hecho acordarme de la chocolatina y ahora me he acordado de un bolígrafo a un compañero de clase. No sé por qué, no sé, me gustaría el bolígrafo o algo así pero que fue como súper cutre en plan le cogió el bolígrafo pero luego me lo vio y fue como ah sí, vale, toma, es tuyo. O sea, que sabes, no fue en plan no, es mío, sabes. Pero... Este es mío, me lo comprobé, madre. Pero no sé, no sé por qué, me estoy acordando ahora, a ver, a lo mejor fueron dos incidentes aislados, ¿vale? No sé, no me acuerdo, hace muchos años ya. Tanto como aislado. Pero, caray, me he sorprendido a mí mismo. A ti, en tu clase en primaria, en los primeros cursos sobre todo, ¿no pasaba que había como una especie de estatus entre los alumnos en función de los bolígrafos que tenían? No, en mi barrio era, éramos más de temas... Hay que ver quién tiene la navaja más chica, ¿no? Vosotros erais, vosotros sois gente de, de avión, de, de, mi guche es más caro. Te estoy hablando de, de, de cuando estaba estudiando yo aquí en el pueblo de pequeño, o sea que, que esto tampoco es una zona como súper lujosa. Pues, seguro que era más lujosa que mi barrio. Probablemente, pero... ¿Casas de dos pisos? ¿Qué clase de pijo eres? No sé, la verdad es que en, en mi, en mi clase ocurría eso, o sea, era como, yo tenía un boli big normal y había gente que tenía un boli de estos que tienen como un adornito arriba, o sea, el, el, la cosita que tienen para engancharlo a las hojas, el boli, no sé si sabes lo que te digo, pues, que eso tenía como una curvita, era así como muy bonito y eran de estos de botón, no, no con tapa y súper práctico y azulito, muy bonito. Seguro que sabéis de qué boli hablo y no sé, había, era como, como varios estatus. Además, yo creo que esto lo, lo promocionaban las profesores y las profesoras porque me acuerdo que nos hacían escribir con lápiz, sobre todo, o sea, en plan, en primero, segundo de primaria, porque como éramos pequeños, pues yo qué sé, nos equivocaríamos, imagino, cada dos por tres y nos hacían escribir con lápiz y cuando veían que avanzábamos bien y que nos manejábamos bien y que escribíamos bien, nos permitían escribir con bolígrafo y entonces yo creo que con eso ya ellos mismos empezaron a crear entre nosotros una especie de, de, estructura social basada en el, en el instrumento que utilizábamos para, para escribir en clase. O sea, ¿tú crees que todos tus crímenes han sido a raíz de que te torturaban en clase con qué bolígrafo tenías? No, a ver, no, 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 pero consideras que tú no te has hecho así sino que las... Al menos quizás no hubiese ocurrido si no hubiesen potenciado eso. Quizás, no sé, no estoy intentando quitarme culpa, ¿vale? Solo intento buscar una razón, seguro que no soy el único niño que ha robado una chocolatina, ¿sabes? Entonces, tampoco es un drama. Habría que ver el porcentaje de niños que roban chocolatinas en España. Queridos escuchantes, contadnos si habéis robado alguna chocolatina o algún elemento cualquiera de niños. Y queridos escuchantes, si sois niños, no robéis, por favor. No robéis y digáis que lo habéis escuchado en un podcast porque no nos vienen muy bien, la verdad. Por favor, no hagáis eso. Quiero preguntarte ¿cuál es tu opinión sobre la gente que intenta... ¿cuál es el término? Vamos a decir los captadores de socios de ONGs en la calle. ¿Cuál es tu opinión? He trabajado de eso. ¿Has trabajado en eso? Sí. Es simple, es un trabajo. Es tan respetable como cualquier otro. Sí, sí, no. O sea, es un trabajo respetable. O sea, eso nadie lo pone en duda. Pero es molesto. Puede que nuestras opiniones choquen un poco, pero es molesto. Yo estaba andando por la calle normal, me paré un momento en la glorieta de embajadores, me paré un momento al solecito porque hacía un poco de fresquito, era por la mañana, me paró al solecito a mirar en el móvil, precisamente a mirar dónde tenía que ir para entregar el disco duro para lo de la recuperación de datos, que es otro tema que también tiene tela, porque ha tenido su historia también. Pero me paro un momentito a mirar el mapa para ver por dónde tengo que ir, a ver qué metro tengo que coger o lo que sea, y se acerca a una señora, muy amable, eso sí, es muy amable, con un peto y una libretita con un boli, y empieza a hablarme. Empieza a hablarme de, no voy a mencionar el nombre de la ONG, pero es una ONG muy conocida, ¿vale? Al menos aquí en España. Intermom es fan. No, no intentes sacármelo. Pero es una, es una ONG muy conocida, al menos en España, pero diría que en otras partes del mundo también. La señora empezó a hablarme, yo, francamente, no estaba muy interesado. Intento, además me hablaba muy de cerca, se puso muy cerca, y yo me había puesto pegado a una parada de autobús, por tanto, no me podía echar para atrás. y la señora me hablaba muy de cerca y yo con el móvil en la mano, el sol dándome muy fuerte y no paraba de hablarme. Pero además, es que yo estaba pensando, deja de hablar y te doy todo el dinero que quieras, pero por favor, deja de hablar. Te lo pido. O sea, acaba con esta interacción social tan extraña e incómoda que estás creando y déjame ir, por favor. El caso es que al final, después de ¿cuánto pudieron ser? 25 minutos fácilmente, pues al final me acabaron sacando 12 euros para hacerme socio de una ONG a la que no quiero pertenecer, no por nada, sino porque no tengo ningún interés, no tengo nada en contra, pero no tenía ningún interés, no conozco para nada a esta organización, no sé ni lo que hace, me lo contó, pero me lo contó muy rápido y yo no estaba interesado, así que no le presté mucha atención. No sé, ahora soy socio de una ONG que no me interesa y ¿cuál es? Lo mejor es que que no voy a decir cuál es. ¿Por qué no? Dilo. No quiero hacerle mala publicidad a una ONG. ¿Por qué va a ser mala publicidad? Porque a ti te ha molestado, porque eres un chaval con problemas sociales al que se acerca por la calle y le habla, se queda 25 minutos hablando. Es que estuve muchas veces a punto de decirle, mire, por favor, no me interesa, váyase. Pero es que, es que, es de estas, seguro que tú como comercial conoces muchas de estas técnicas, porque la señora, aparte de que era muy amable, tan amable que es difícil decirle que no, pero además hace lo típico de hablar bien de ti, en plan, me estaba diciendo todo el rato y se ve que eres un chico joven y con muchas ganas de hacer cosas y parece que eres muy generoso y yo como, de verdad. Pero eso no es verdad. Para, deja de hacer esto, señora. Pero no es verdad. Es verdad que soy joven, pero, pero, es eso, o sea, cuando te hablan bien de ti mismo, pues cuesta más llevarte en la contraria a una persona, ¿sabes? Incluso aunque te digan algo que sabes que es mentira. El caso es que eso, al final, 25 minutos y 12 euros perdidos. y lo mejor es que he intentado informarme sobre cómo puedo darme de baja como socio, además es que lo miré nada más irme, pero, ¿sabes qué pasa? Que para darte de baja como socio, la única opción que tienes no es hacerlo online o mandando un email o incluso una carta. Tienes que llamar por teléfono. Entonces, claro, tienes que enfrentar la interacción social de hablar con un señor o una señora por teléfono y decirle, mira, soy una persona tan egoísta, soy una persona joven y con ganas de cambiar el mundo y con mucha energía que no tiene ningún interés en colaborar con vuestra organización porque soy un horror de persona. Por favor. Soy un monstruo. dame de baja y seguro que empezará a preguntar porque es que lo estoy viendo porque estoy viendo que lo van a hacer lo más difícil posible darte de baja. Entonces, empezar a decirme y no te preocupan los grandes problemas que hay en el mundo, el cambio climático, los niños hambrientos y la pobreza y los desahucios y será como, mira, que sí es un problema, pero de verdad. Pero no es mi problema. No me quitéis 12 euros al mes, por favor. Es que no quiero. Es que... Ah, y lo peor es que me hacen sentirme mal porque yo ahora mismo contándolo me estoy sintiendo mal conmigo mismo porque digo... ¿Y normal? O sea, quiero decir, eres una persona horrible. Vale, seré una persona horrible pero no quiero perder mi dinero. Ya tengo poco, ¿vale? O sea, de verdad, si yo tuviera un empleo ahora mismo y un salario fijo y estable no tendría problema. Pero ahora mismo... ¿Te preguntó la mujer si tú tenías trabajo o algo? Es una historia curiosa porque justo ese día yo estaba volviendo de la oficina de empleo. Entonces estaba volviendo de la oficina de empleo por unos trámites que realicé para mejorar mis posibilidades en mi búsqueda de empleo actual y pues nada, se lo dije en plan si es que ni siquiera apenas tengo dinero o sea, de verdad y justo ahora vengo... Pero eso ya no le importó. Error mío, error mío le dije si es que mira justo ahora vengo del paro porque no tengo empleo ni nada y me dijo seguro que seguro que de aquí un par de meses encuentras algo de verdad y yo como porque claro estaba intentando ser maja conmigo para venderme cosas y no me sentía yo cómodo. Pero eso no es malo es decir ¿tú eres un ser humano apto para la vida? ¿Que está estudiando su segundo grado superior? Que sí, que sí o sea no te estoy diciendo no te estoy diciendo que sea malo que me diga que voy a encontrar empleo y a mí me encantaría encontrar empleo ¿sabes? Pero lo que me fastidió es que lo utilizas en mi contra. Pero tú tienes las herramientas para decirle a esa mujer oye que no quiero este producto. Ya sé que tengo las herramientas pero me faltó me faltó o sea es que me pilló en frío si tú ese día al levantarme yo por la mañana me dices mira te vas a encontrar con esta mujer y te va a decir esto yo ya me preparo y cuando me encuentro con la mujer le digo no mira de verdad no me interesa y me voy pero me pilló en frío y no pude hacer nada al respecto o sea yo las interacciones sociales necesito preparármelas ¿vale? Si no es una interacción social fácil ¿vale? como hablar con un amigo o hablar con ¿sabes? con un profesor o con un jefe o con alguien que no es raro que hables si es hablar de algo extraño si es ¿sabes? pues necesito preparármelo necesito pensar ¿qué voy a decir? ¿cómo va? ¿cómo podría reaccionar la otra persona? ¿cómo podría yo reaccionar como respuesta? necesito o sea la gente como yo ¿vale? Rubén ¿por qué lo dices con un tono de la gente como yo? no la gente como yo que tenemos problemas a la hora de relacionarnos con nuestros congéneres necesitamos sentirnos seguros en una interacción social y una interacción social a la que nunca nos hemos visto expuestos que nos viene de sorpresa además en un momento en que tenemos prisa es terrible es horror es miedo y pues eso sufrí sufrí mucho me gustaría saber que que era el día sin faltiles deja de intentar sacármela es que no es o sea quiere decir la mujer ha hecho bien su trabajo porque tiene razón en todo lo que te ha dicho es una persona preparada o sea que en algún momento se encuentra el trabajo sobre todo ahora mismo que estamos en una época pues si bien no de bonanza económica de un poco más de aclimatación respecto a otras épocas y no sé cuál es tu problema realmente no lo sé mi problema es que 12 euros al mes ahora mismo es más de lo que me gustaría perder claro yo te entiendo por esa parte yo no te estoy diciendo que no no te digo que no porque es así es así las cosas son así ahora bien a mí me gustaría saber qué ONG has decidido abanderar y apoyar desde tu poca posición social y desde tu duro trabajo que has decidido apoyar eso es algo que mi cerebro ha estado intentando hacer y que he estado activa y conscientemente pretendiendo evitar y es sentirme orgulloso de ello porque mira cuando 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 cometemos errores vale las personas nuestro cerebro se pone en modo protección y empieza a buscar razones por las que ese error es en realidad una buena decisión cometemos yo que sé no sé qué ejemplo ponerte compramos el móvil que no es compramos un móvil pensando que va a ser genial y a los dos días ya funciona mal y nuestro cerebro ya empieza a pensar bueno pero esta cosa también funciona bien y luego tiene esta función que otros móviles no tienen y no sé qué pero no en el fondo sabes que lo que deberías hacer es devolver el móvil y comprar otro que te venga mejor pues en este caso mi cerebro también se ha puesto a decir bueno pero estás participando en una buena causa y además te vas a sentir mejor contigo mismo y eso es lo que he estado intentando evitar porque creo que es algo con lo que estas ONGs juegan también y es con que dado que te sientes bien haciéndolo es menos probable que te des de baja porque te sientes bien haciéndolo entonces te da algo a cambio que es un poco de satisfacción personal pero yo no quiero esa satisfacción personal porque es falsa yo quiero satisfacción ¿qué es falsa? porque yo no estoy haciendo nada ¿cómo que no? o sea a mí me da satisfacción personal verdadera el podcast me da satisfacción personal verdadera o sea que eres una persona egoísta solo puedes entender lo que tú lo que tú ves ¿no? no 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 si yo si yo estuviese si yo estuviese trabajando en esa ONG me daría una satisfacción personal muy bonita y muy guay pero si simplemente estoy enviando mis euros lo único que estoy haciendo es ¿qué? perder dinero porque es que o sea vale a lo mejor ese dinero junto con el de otras muchas personas está ayudando vale pero es que es que no me siento bien al respecto tampoco me siento mal pero no me siento bien al respecto y no quiero hacerlo pero yo lo que te digo es ¿realmente crees que el mundo solo es de gente que va que va ahí y dice venga pues voy a quitar mi las antipersonas con las manos no o sea si todo el mundo hiciera lo que tú dices de no abandonar una cosa porque no lo hago con mis manos las ONGs no tendrían dinero para hacer nada ya porque al final todo funciona con dinero y tú lo sabes lo que te estoy diciendo no es que todo el mundo que solamente apoya las causas con dinero lo haga de forma falsa lo que digo es que si yo empezase a sentirme bien por apoyar con dinero sería falso bueno hay gente hay gente que oye que de verdad quiere ayudar y no tiene tiempo o no tiene posibilidad o lo que sea y apoya con dinero y está muy bien y oye si alguien lo hace si alguno de nuestros escuchantes lo hace enhorabuena oye que bien está muy bien pero yo no quiero y no creo que sea algo malo entonces tu problema es que te quiero entender de verdad que quiero de verdad que te quiero entender pero no, no puedo no puedo a mí es que me preocupas a mí es que me preocupas mucho ¿por qué? o sea a ver llevo una vida normal porque pienso en lo duro que sería para mí ir a comprar y tener que pensar un segundo en qué decirle a la cajera y me asusta me da miedo yo te entiendo te entiendo quiero decir es una vida dura has tenido que robar chocolatinas para seguir en el fondo la robé porque no sabía cómo pedirle al señor que me dijera cuánto costaba la chocolatina en el fondo la robaste porque no sabías preguntarle a tus padres si te podían comprar una chocolatina y es la verdad lo has dicho tú mismo yo estoy aquí para señalar cosas obvias y esta es una de ellas en fin recordad que nos tenéis por ahí contactadnos enviadnos feedback comentarios sobre tu episodio lo que queráis si queréis escuchar cualquier episodio nuestro lo tenéis en nuestra página web lo tenéis en vuestra aplicación de podcast que queráis lo tenéis en youtube lo tenéis en ibox o ibooks o como se pronuncie y ya está esperamos que os haya gustado y esperamos que no estéis sufriendo mucho con la calidad de audio de mi voz ahora mismo esperemos que el móvil esté grabando decentemente porque van a ser dos episodios así porque soy un poquito un poquito listo yo y en fin un placer compartir nuestras ondas de sonido con todos vosotros yo mientras no me pidáis dinero y si es una persona a la cual Diego no le pueda decir que no una de esas tantas personas a las cuales Diego no le puede decir que no no a ver si me lo preparo sí que puedo pero no digas dónde prepararte porque no te puedo dar en serio es que de verdad no te puedo tomar en serio con eso es que me asusta me asusta que haya seres humanos capaz de decir si me lo preparo con tiempo puedo hablar a alguien a ver hay veces que tienes que decir que no porque te habías forzado por la situación o sea ayer paseando la perra un señor me dijo ¿sabes dónde está el Cajcumber? y yo no lo sabía entonces le dije pues no sabes qué decir no pero hubiese estado genial que tú sí mire verá señor aquí a mano derecha que tú no